Bueno, estamos con Beatriz Arlo. Siempre es un placer escuchar a Beatriz Arlo, más en momentos como estos. ¿Cómo andás, Beatriz? ¿Cómo estás, María? Es un gusto estar acá realmente. Gracias. ¿Es momento dulce de Frente Macri estos primeros siete días? Bueno, él tendría que aprovecharlo porque son los días de gracia. Lo está aprovechando, ¿no? Daría la sensación de que está siguiendo el consejo de todos juntos los primeros días. Bueno, dice que hay buenos y malos consejos. Yo creo que lo del intento de nombramiento de los jueces de la Corte, que ha tenido la crítica muy severa de los constitucionalistas que vos mencionaste. Daniel Sapsay, Gildo de Gil La Vedra, Gildo Miriam Osama, eran los mismos que fueron, sobre los cuales se sustentó la crítica de muchos de los atropellos que en efecto tuvo Cristina Kirchner sobre el Poder Judicial. Esto no es una reivindicación de los conjueces. Y que algunos de ellos firmaron la solicitada de los votantes de Macri. Además, es decir, que no tiene ningún interés en que le vaya mal. Pero sin entrar en la sustancia, que para mí ya está, no es que haya media biblioteca de un lado y media biblioteca del otro, digamos. Quedó perfectamente explicado, me parece, Gildo Mínguez lo explicó muy bien en el programa de Maxi Montenegro. Lo explicó muy bien Sapsay el primer día. Pero si entré en la sustancia, a mí hay un hecho que es el que más me impacta. Porque Macri, con todo derecho y afortunadamente, hace como una especie de anticristinismo, de cristinismo invertido, digamos. Hablo con todo el mundo. Hablo con todo el mundo. Hago conferencias de prensa. Cuando la gente sale de mi despacho, encuentra los pupitres que se encuentran en la Casa Blanca, para que pueda hablar. Y mi ministro queda parado al lado, como suele suceder en la Casa Blanca. Eso todo, a todos nos dio un alivio, efectivamente. Se haya votado porque se haya votado, fue un alivio. Sí, 24 gobernadores comiendo juntos el de olivos. Y sobre todo que recibiera a quienes compitieron con él. Ahora, fue una burla esas reuniones. Una burla. Porque él ya sabía que iba a ser el decreto, el DNU, para nombrar a los integrantes de la Corte. Es decir, que habló con Massa y con Stolwitzer de cuestiones generales, de cuestiones que vamos a estar siempre de acuerdo. Yo te digo, María, tiene que haber muchos conflictos en la sociedad. Vos me vas a decir, no. María, la gente se tiene que tirar botellazos por la política. Vos me vas a decir, no. Pobreza cero, además, sí, claro. Pobreza cero. Bueno, pobreza cero es otra cosa que deberíamos investigar como es. Pero, entonces, fue una burla. Si yo fuera Stolwitzer o Massa, sentiría que durante la media hora, los tres cuartos de hora que estuve con el presidente, el presidente no trajo a colación, no digo que no lo explicó punto a punto, no trajo a colación lo que iba a ser su primer gran gesto. Sergio Bones le reclamaba un gesto. Bueno, ahí lo tiene el gesto. El primer gran gesto que hizo, aparte de invertir los malos modales cristianistas, fue ese intento. Pero ese gesto, viste que como lo interpretó y lo justificó Ernesto Sanz, que dice, bueno, es un gesto de autoridad. Finalmente van a entender acá que alguien más que el peronismo puede gobernar. La idea de, hemos sido tan institucionalistas, leo yo, no lo explico así, pero los radicales somos tan cuidadosos que al final nos llevan puestos. Bueno, ahora van a tener uno que les va a jugar el juego. La mano dura democrática. ¿No? Bueno, la verdad que no. Viste, escuchaste la justificación de Sanz. Escuché la justificación, pero vuelvo a lo primero. Claro. La contradicción entre... La contradicción, yo diría casi la burla. Macri dijo en el balcón, antes de bailar, dijo, voy a decir la verdad y siempre la verdad. ¿Cuál es su concepto de verdad? Es decir, no mentir en el sentido de que toda frase que diga sea la verdad. Bueno, ese es un concepto de verdad. El otro concepto de verdad es que el presidente si llama en un gesto de diálogo a los que fueron sus competidores, tiene que poner sobre la mesa por lo menos las problemáticas que para él son más urgentes y sobre las que va a intervenir. Porque si no, está ocultando que es una forma de faltar a la verdad. Pero al margen de que no voy a hacer una discusión filosófica sobre la verdad, ¿se puede llamar a esos dos políticos, a Stolwitz, el que ha hecho de la jurisdicción y de la constitución una bandera, a esos dos políticos y ocultar lo que iba a suceder menos de 48 horas después? Eso me resultó verdaderamente alarmante. Claro, si el consenso es solo forma y no fondo. Porque en realidad... Perfecto, sí. Con las otras, las había advertido en campaña, ¿no? Voy a bajar las retenciones, bajo las retenciones, voy a liberar el cepo. Liberó el cepo de golpe, tardó siete días. Todo eso, digamos, era algo que nadie puede declararse sorprendido con relación a lo que él venía diciendo en campaña. Pero la palabra Corte Suprema no salió de su boca. Pero además, no salió de su boca cuando llamó a sus competidores a dialogar sobre cuestiones importantes. ¿Qué cuestión más importante puede haber en una democracia que la integración de la Corte Suprema? Sobre todo cuando la democracia tiene ese instrumento que impulsó el presidente Kirchner en su primer año. Y el primer gobierno que es ese famoso... Las audiencias, cada la repuso, pero igual... Bueno, ahora las repuso porque Lorenzetti le dijo no les tomo juramento. Eso es lo que pasó. El presidente de la Corte, que es muy conciliador. Y muy político, claro. Y muy político, pero fue a la casa de gobierno y dijo no, tampoco voy a... La gente tiene un futuro después de... Así como tenía un futuro después de Kirchner, también tiene un futuro después de Macri. Hablemos de dos cosas que quería preguntar de eso. Por un lado Kirchner, hemos visto dos manifestaciones que por cierto no han tenido tanto lugar en los medios que vienen reclamando. Además está toda esta historia, vos que tuviste tu paso célebre por 678 con el reclamo de que afectaría la libertad de expresión eventualmente el fin de ese programa. Y hubo hoy una marcha bastante grande con el tema de la ley de medios. ¿Qué futuro le ves al kirchnerismo en ese sentido? La verdad que no lo sé. No puedo hacer una hipótesis. Pues yo tengo más claro qué va a intentar hacer el justicialismo, que es una reorganización sobre la base territorial, digamos sobre la base de esa liga de gobernadores que vos conoces perfectamente cómo funciona y que tiene algunas cabezas más jóvenes, como puede ser el caso de Urtubey. Y de esa liga de gobernadores y de ex gobernadores no hay que descartar a Scioli, porque Scioli conservó ese 49% de votos, incluso con todo el chantaje que Cristina Kirchner hizo contra esa posibilidad. O sea, tampoco hay que descartar a Scioli. Yo le veo, ahí hay un cauce de reorganización. ¿Qué va a ser la movilización de otro tipo, la movilización más kirchnerista? O sea, la verdad que no lo sé. Claro, el planteo que yo sabe, yo lo que creo, lo del programa este, el problema fundamental era un problema de propaganda para mí en un canal público, ¿no? Y ahora eso se transforma en un problema de libertad de expresión, porque dicen, no, entonces si no todo es una cosa homogénea, donde ahora ese no es el lugar de la televisión pública, no lo era antes, sí es el del pluralismo a futuro. Bueno, ese también me parece que es un desafío para... Pero que le pidan al patrón, tiene un productor, que Diego Bills, que le exijan a Diego Bills, o que le haga una oferta al canal público, que el canal público esté en condiciones de aceptar, que no es exactamente lo que era ese programa, porque ningún canal público de ningún país de la tierra tenía un programa así, pero si no que presionen sobre su productor, tiene un productor. Ese programa era producido por un privado. Sí, claro. Entonces, que le hagan piquetes a Diego Bills. Y con relación, Beatriz, al gabinete de Macri, muchos habló de la idea, estuvimos un poco charlando de la presencia de empresarios, muchos planteando de manera muy crítica esto, pero Hugo Capetel dice, no, esto es muy usual en Brasil, en el mundo, es cierto. En el mundo me sentaría a mirar las cosas. Vos lo sabés, tanto como yo, no es una novedad esto. En Estados Unidos las carreras políticas son larguísimas y la gente entra en el Parlamento y no sale. No, hay mucha reelección en el Parlamento. Hay mucha reelección, o sea que vos tenés tipos como Biden o Kerry, que se han pasado los últimos 55 años en el Parlamento y no pueden haber sido empresarios mientras tanto. No, porque está prohibido. Está prohibido. No puedes hacer las dos cosas al mismo tiempo. O sea que a Grobo Capetel le diría, bueno, la clase política norteamericana queda excluida de eso, precisamente por un rasgo que nos puede gustar o no, que es la larga duración de los políticos en el Parlamento. Pero además cuando llegan los obligan. Yo me acuerdo, era corresponsal en Estados Unidos y estaba por venir un embajador que tenía acciones, creo que justo en Monsanto, y como tenía interés en la compañía acá, no es que te hacen renunciar a ser director, te hacen vender las acciones a la compañía. O sea, la idea es que no solamente tenés que salir del directorio, sino que no podés tener intereses en esa compañía sobre la cual vas a quizás tomar decisiones que pueden afectar que le vaya mejor o peor, ¿no? Sin duda. Y esas puertas giratorias, a las cuales se refería con tanta elocuencia Laura Alonso, cuando operaron en Alemania, cuando Schroeder, el socialdemócrata, dejó en la cancillería, como se llama allá, dejó el ministerio, el gobierno, y cruzó la calle para irse de asesor lobista, fue muy mal visto en Alemania, porque no era lo habitual que alguien cruzara desde el gobierno a ser lobista. Hay tiempo carencias, lo que llaman también. Hay lugares que te prohíben, por ejemplo, dejar el gobierno e ir a ser lobby sobre el mismo lugar de cual vos eras jefe, conoces la interna, etcétera, durante dos años. Es difícil tener carreras tan exitosas en lo privado y en lo público, porque si vos vas y venís y vas y venís, salvo que seas verdaderamente mandrake, es muy difícil tener carreras exitosas en los dos lugares. Por otra parte, hay países, no sé, quizás a Grobocobatel no lo convence el Estado francés, pero hay países donde la carrera es carrera de Estado. Y se entra al Estado, se estudia para entrar en el Estado, se estudia en las grandes escuelas, se estudia para entrar al Estado, y quienes entran al Estado permanecen en el Estado, porque hay un saber muy complicado dentro del Estado, que no es para hacerlo hoy un rato y mañana el otro. ¿Y cómo lo ves a Macri esta semana? ¿Te parece esa cosa de que son mucha gente muy nueva, con poca experiencia de gestión del Estado Nacional? De repente, la necesidad de cubrir simultáneamente la provincia, la ciudad de Buenos Aires, cargos a nivel nacional. ¿Qué sensación te dejo? Esa es una ventaja para él, que tiene triple corona, lo que se dice, que tiene provincia, ciudad y gobierno nacional. Es una ventaja no va a ver los conflictos horribles que Scioli tuvo con Cristina, que fueron verdaderamente conflictos que ponían en riesgo. Siendo del mismo partido. Siendo del mismo partido, pero por la maldad ínsita de Cristina, ponían en riesgo el pago de los docentes, etc. Esa es una gran ventaja. Yo no voy a juzgar el desempeño de personas que no conozco y que habrá que ver ese desempeño. Tengo la impresión de que hay como una baja formación política. Digamos, cuando uno mira los currículums, hay una baja formación política. Quien fue clave en los primeros años de Kirchner y hasta el 2008 de Don Cristina, que fue Alberto Fernández, tenía otro tipo de currículum. Y se fue en desacuerdo con el trámite de la resolución 125, no es que se fue por otras razones. Se fue en desacuerdo con el trámite de la resolución 125, firmada por Lusto, que ahora es embajador de Estados Unidos. Y Alberto Fernández, cuando vos le mirabas el currículum, tenía otro tipo de currículum político. En principio era fuertemente académico su currículum. Pelanista, profesor en la Facultad de Derecho, creo que era adjunto o asociado de Esteban Rígui, miembro del grupo Calafate desde el principio. Es decir, su... Bueno, acá el hombre fuerte es Marcos Peña, ¿no? Parece que es el hombre más fuerte, más importante, o quien Macri más delega, ¿no? Sin duda. Y la cuestión acá no pasa por la juventud. Porque es muy joven, tiene menos de 40 años. No es ni nada muy joven. No es nada muy joven. Frondizi, dado que está de moda nombrarlo, su canciller, Floriz, tenía 29 años. ¿29? 29. O sea, que Marcos Peña, 10 años, podría tener 10 años menos. No se trata de la juventud. Frondizi tenía un canciller 30 años más joven que nuestra canciller Malcorra. O sea, que la juventud no tiene nada que ver. El asunto es que hiciste con tus años. De los 20 a los 30, de los 30 a los 38. No es la juventud. Es más, la juventud es una ventaja. Se aprende más rápido, se lee más rápido, se duerme menos, se tiene masa de la niña. O sea, que no tiene que ver con la juventud. Hablando de juventud, Álvaro Alzogaray, cuando asume como ministro de Economía de Frondizi, tiene 5 años menos que Prat-Gay. Solo que no se ponía un casco y agarraba una jalé de Benzón. Porque ese no era el estilo de los señores en 1958, 59. Pero tenía 5 años menos que Prat-Gay. O sea, que no se trata de la juventud. Es otro estilo. Tema para mí, descartado. Sí. Tema para mí, absolutamente descartado. Si la gente de 50 quiere vestirse como gente de 30, y la gente de 30 quiere vestirse como si estuviera en secundario, me importa poco. Ser joven es una ventaja. Porque uno se cansa menos, puede leer más rápido y puede trabajar más. Punto. O sea, que no es la juventud. Sino en qué se pasaban los años de formación. Digo, cuáles fueron las actividades, cuál fue la tensión de esos años de formación. Es la ciudad de Buenos Aires donde estuvo Marcos Peña y donde la política era de muy bajo tenor el lugar donde se forma el Alberto Fernández de este gabinete. ¿O así que es un desafío? Yo creo que es un desafío. Dicen que es una persona muy inteligente. Yo no conozco, no estoy dispuesta a dudar de sus cualidades. Lo que digo es que Mauricio Macri tiene CEOs para todo. El único CEO que le falta es el CEO de la política. Dado que él... No es Frigerio. Bueno, es probable que el CEO es el más político. El más político, claro. El más político, sin duda. Sin duda, sin duda. Bueno, muchísimas gracias Beatriz por haber venido. No, por favor María.